Los escucho señores, algunos otros temas, un telegrama per cápita. Yo voy a hacer un telegrama insólito, me critican porque miro, estaba viendo... Hay oyentes que siguen la emisión en video, que critican a Esteban porque lo ven demasiado pendiente de la pantalla de televisión. Yo tiendo esa tendencia a mirar la televisión. Estamos con BBC ahí, ¿qué pasaba? ¿Qué noticia te llamó la atención? Propuse estar en tu lugar, así no me ven que estoy mirando. Pero después de Yemen, que es una tragedia sin... es bíblica la de Yemen, ¿no? Y de ambos lados se asesinan y con la participación de los delincuentes del reino de Arabia Saudita. Pero lo que hizo la presidenta de Birmania, premio Nobel de la Paz, con el 10-12% de su pueblo, que es una minoría, expulsándola de manera atroz, no ha tenido la repercusión que ahora... Y esa mujer es premio Nobel de la Paz. Porque fue a su vez perseguida por una dictadura, etc. Cuando uno persigue y después... y no tenían nada que ver, no es que se está vengando, porque lo que la perseguían eran los militares. Yo solamente quiero hacer una mención para algo que me sorprendió mucho y la verdad me preocupa porque quizás sea una muestra del Uruguay actual. La directora de Cultura, creo que es que de Paisandú, no pudo contestar qué fecha patria estábamos festejando en una de las recientes... 25 de agosto. 25 de agosto. La ministra de Educación y Cultura la respaldó en su cargo y dijo que era un olvido, circunstancial, algo que a todos les puede ocurrir. Lavamente penoso y muy triste. Sigue, Edgardo. Yo sé por qué le estamos dando siempre argumentos a la oposición de esta magnitud. No lo entiendo, la verdad. Trabajamos para el enemigo. Te digo vergüenza, te digo vergüenza en el episodio. Trabajando para los compañeros que se están movilizando por el tema del Dic Maguá, insisto con el tema. Creo que ha habido un creyendo en la movilización social, en la movilización del colectivo que se mueve. El próximo sábado hay una movilización en torno a eso. A ver, ¿cuándo y dónde? Frente al Dic Maguá, el 1 de septiembre, el sábado primero, hay una movilización que me parece muy importante acompañar. Y sobre todo, acompañar otro tipo de expresiones como que se están juntando firmas. En una nota se está entrando a una página web donde se puede recoger firmas. Y un comentario que quiero hacer que creo que es interesante. Hablando con un amigo que conoce mucho el tema de la economía, me decía, acá hay una cosa sobre el tema de Dic Maguá que ustedes no han puesto sobre la mesa. ¿Cuál es el mejor negocio que puede tener un puerto ahí al lado, desde el punto de vista económico? El free shop. Y hasta ahora nunca lo sentimos, hablamos de centros comerciales, pero no hablamos de que uno de los elementos clave para cualquier rentabilidad es un free shop. Es que va a estar porque lo sacás del puerto y lo pones ahí. Y por lo tanto, estaría bueno avanzar un poco más en información al respecto. El free shop hoy está en la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo. Y ahora lo que va a suceder es que va a tener el monopolio del puerto de allá, el monopolio del puerto de acá, todo ese traslado que el propio López Mena dice que solamente es un 10% el actual de los que llegan acá y que hay toda una brecha para expandir. Pero no es ese el mejor negocio. El negocio principal es el inmobiliario. Absolutamente. 20 a 1. De alrededor. Sí, sí, sí. No, pero además, perdón. Y ya se está moviendo. Perdón, con respecto al free shop, ¿qué cambio implicaría? No, nada. Un aumento importante desde el punto de vista del desarrollo y en términos de monopolio del proceso. Pero eso funciona ahora. Lo que cambia es que toda esa zona ya está revuelta en materia de compra y venta de propiedades. Último telegrama. Yo quiero invitar a mi amigo Esteban y a la audiencia a un evento que va a ser el Centro de Estudios para el Desarrollo el próximo 10 de septiembre a las 8 y media de la mañana. Como venimos haciendo en los últimos años, en la Expo Prado vamos a organizar un panel de economistas para analizar la situación. Este año en particular el tema crecimiento, inversión y empleo. Van a estar hablando y exponiendo allí Pablo Rosselli, Ignacio Muncho y María Dolores Benavente. Así que ya lo vamos a estar difundiendo, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, el lunes 10 de septiembre a las 8 y media de la mañana. El otro lunes. El próximo lunes. Este no, el otro en la Expo Prado. Yo laburo. Después es escapar un rato. ¿No podés? No, lunes. Esteban Valente, Hernán Bonilla, Carlos Ramela, Edgardo Rubianes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasa con Hernán? ¿Qué estabas criticando? Es un militante, pero viste, él pasa ahí, está al pie del cañón. Un gran militante del Centro de Estudios para el Desarrollo. Sí, absolutamente. Está bien. A ver, las cosas se hacen militando, yo no conozco el sistema. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. No con todos, ¿no? Carlos creo que se va de viaje. No, estoy el que viene y después falto tres semanas. Noticias. Vienen con la actualización de Wilmar Amaral y después seguimos en perspectiva hasta el mediodía. Recuerden que en la agenda está, por ejemplo, un intercambio de puntos de vista, un contrapunto a propósito de las pruebas PISA que han vuelto al debate en estos días a raíz de esa medida que impidió que se llevara a cabo la prueba correspondiente en el edificio 18 del Prado.